¡Suscríbete al canal! El partido de Blooming con su nuevo técnico Soria, venían de una victoria en su primer partido, pero hoy día las cosas no le salieron para nada al equipo de la Academia Cruceña, que sigue de mal de peor en el campeonato. Hoy día salió, como les gusta Soria, de entrada en busca de los goles, pero el que golpeó primero y liquidó el partido en el primer tiempo tempranito fue el local. Primer minuto centro de Manjón, buscando la cabeza de Anderson, la pelota se va cerrando y era el 1 a 0, primer gol de Manjón en el campeonato. Y así encontraba la ventaja el equipo de Sport Boys, que hoy día logró su victoria más holgada jugando en la liga desde que participa desde el torneo pasado. Con ese gol prácticamente de camarín, salió Blooming en busca del empate, aquí intentó Almirón definir con ese remate, pero al tener espacios para atacar el equipo local, va a encontrar esta pared en devolución de Gonzaga para Ovejero. Se cobra falta fuera del área y un ex-Blooming, Anderson Gonzaga, que tuvo buen retorno al fútbol boliviano con Sport Boys, pero por enfermedades y por lesiones se perdió prácticamente la mitad del campeonato. Volvía a aparecer hoy y marcaba el segundo. Recién 8 minutos del primer tiempo y ya ganaba 2 a 0 el equipo de Klausen, que logra así su sexta victoria en el campeonato. Quinta jugando en condición de local en 8 partidos, tiene el arco menos batido del torneo con solamente 17 goles y con la victoria de hoy sigue en zona de clasificación a Copa Sudamericana y también ha conseguido un aspecto no menos importante, superar ya a este equipo de Blooming en la tabla del punto prometo. Muy bueno el partido, ya en el partido frente a Real Potosí, Blooming había sido superado por el equipo dirigido por Copito Andrada. Pero supo hacer los goles Blooming, hoy no los pudo marcar frente a un Sport Boys que está bien trabajado, que además como decía Ernesto está en zona de premios y como están las cosas parece ser el único equipo cruceño que sí está en zona de premios en serio y que podría naturalmente agarrar algún premio para obviamente livianar la situación económica que vive. Se descuida Blooming, está desordenado ahí en el fondo y aparece este remate al ángulo obviamente de Ferreira, uno de los jugadores más importantes que tiene obviamente este equipo de Sport Boys que siempre es complicado jugar porque este es Ferreira, a veces sabe por izquierda, a veces por derecha pero es un goleador y lo volvió loco a Blooming prácticamente, ya era muy difícil poder contener todo lo que generaba el equipo de Sport Boys ha trabajado mucho esta semana Soria en el trabajo en aspecto físico, un Blooming que estaba destruido, totalmente desmotivado, sí lo había dejado el técnico anterior le va a costar mucho a Soria, habrá que hacer cambios de algunos elementos también si se piensa obviamente en el próximo torneo lo que queda de este torneo me parece que no le alcanza para nada y abro Ferreira marcó a los 35 y a los 43 es el goleador de Sport Boys con 8 tantos el equipo guarneño que tiene un partido importantísimo en la siguiente jornada frente a un rival directo en la lucha de premios por la Copa Sudamericana visitará Real Potosí, Blooming será local ante Aurora en equipos que están en los últimos lugares del punto promedio aquí la falta de Gaitán ante el regate de Ayala y de penal, Sergio Almirón a los 15 minutos de la parte final marcaba su noveno gol en el campeonato decorando el resultado para Blooming que hoy día acumuló su décima derrota en el campeonato es el peor equipo del torneo junto con Nacional Potosí, es el equipo con más goles en contra, un total de 29 también Blooming es el peor de los visitantes, 7 partidos fuera de Santa Cruz, 7 derrotas para el equipo de la Academia Cruceña que está obligado a levantar cabeza ya, porque como les venimos diciendo, aunque en este campeonato no hay problema en el punto promedio si sigue así va a comenzar la próxima temporada con muchísimos inconvenientes Fierro, Barrios y Botero ingresaron en el equipo de Clausen como cambios Sandoval, Ayala y Jiménez ingresaron como modificaciones en el equipo de Mauricio Soria terminó así el partido, dirigió Oscar Maldonado y no hubo expulsados Un buen resultado, la verdad que entramos en el primer tiempo con todo y pudimos lograr los cuatro goles de diferencia La verdad una victoria es muy importante, hacía tiempo el equipo no sonaba ya tres, pero hoy volvemos a jugar de local En lo personal, fue un partido que no me salieron nada, no me salieron las cosas Tuvimos actitud, en el primer tiempo la verdad que no hicimos nada, nos hicieron los cuatro goles y bueno, seguimos en picada Vengo trabajando duro, vengo trabajando día a día para hacer siempre lo mejor Gracias a Dios hoy pudimos hacer los goles y gracias a Dios conseguimos tomar de tres ¿Cuál de los dos goles te gustó más, Leandro? Es difícil hablar, no, creo que los dos fueron bonitos Vamos a ir a la pausa amigos